muy buenas como estáis hoy os traigo al canal a este mercedes amg cls 53 4 matic que es un coche que me ha sorprendido muchísimo por todos los talentos que ofrece porque puede ser un enorme cupé de cuatro puertas muy rápido pero también se puede convertir en una berlina cómoda y confortable o si quieres en un rapidísimo deportivo con sus 435 caballos que respiran bajo el capó y por último en un coche eco gracias al sistema my hybrid de hecho tiene la pegatina eco sobre el parabrisas así que puedes meterte en el mismísimo corazón de las grandes ciudades con restricciones anticontaminación así que como veis es un coche que lo tiene todo vamos a conocerlo un poquito más a fondo ya sabes que mercedes ha introducido unas ligeras modificaciones son pequeños detalles en la gama del cls que viene de 2018 pero que justamente aunque sea poco lo que hace es todavía reforzar más un poco la deportividad sobre todo en esta versión amg por ejemplo este gris selenita que veis se llama magno es una opción que antes no tenía y estaréis conmigo en que lo hace tremendamente elegante te hablo de las dimensiones este cls se va más allá de los 5 metros son 5,12 centímetros para ser exactos mide 1,90 de ancho y 1,42 de alto la distancia entre ejes rozan los 3 metros 2,94 exactamente en el caso de esta unidad amg 53 ahora tienes más posibilidades de personalización ya que está disponible por ejemplo el llamado paquete amg night 2 con más detalles en negro que el amg night 1 a secas y por último os tengo que hablar del paquete especial que se llama amg dynamic plus que se distingue porque lleva las pinzas del freno en color rojo con las letras amg en color negro y que lo que hace es explotar todavía más las virtudes dinámicas de este cls amg e incluso incluye un modo especial drift para jugar con la zaga en circuito pero bueno imagino que ya sabiendo todo eso lo que estáis esperando es ver cómo se las gasta este cls amg así que voy a ponerlo por delante y ver qué tal se porta bueno obviamente de lo primero que hay que hablar es del motor y debajo del capó no hay ningún v8 ya quisiéramos nos tenemos que contentar con un 6 cilindros que tampoco va en v es un 6 cilindros en línea tiene doble sobrealimentación por una parte turbo y por la otra un compresor para alcanzar 435 caballos una potencia una cifra de potencia que logra bastante pronto a las 6.100 vueltas y eso quiere decir que este motor no es para nada un motor puntiagudo todo lo contrario hay que estar muy pendiente de la aguja del cuenta vueltas porque si lo llevas en modo manual al final puede ser que llegues a la zona del corte sin darte cuenta esa dupla de compresor y de turbo permite que desde muy bajas vueltas tengas mucho par en este caso son 520 newton metros a tan solo 1.800 vueltas y lo mejor es que esa cifra se mantiene estable hasta las 5.800 todas esas cifras lo que hacen es hablar muy bien de cómo se acelera este cls que es de una forma súper sencilla no hay turbo lag en cuanto a pisas el acelerador ya estás ganando velocidad de una forma muy sencilla también la parte de culpa la tiene el sistema eléctrico es un my hybrid 48 voltios motor de 22 caballos 250 newton metros de parque evidentemente apoyan al motor de combustión en las aceleraciones y después también tiene su parte buena a la hora de hablar del consumo porque pues porque favorece que por ejemplo que este cls pueda ir en modo vela es decir que pueda soltar el acelerador y que directamente el motor se desconecte pero no te lleves a engaño porque este cls gasta y gasta los uno oficialmente son 9,4 litros a los 100 pero la realidad es que como te dejes llevar un poco por tus instintos vas a estar todo el tiempo por encima de esa cifra y si de verdad desatas la locura pues te vas a estar muy cerca de los 20 22 litros a ver a mí no me parece un gasto excesivamente loco es alto que duda cabe pero es que estamos hablando de un coche que tiene mucha longitud y que también tiene su peso son casi dos toneladas 1935 kilos y además una rueda muy ancha tanto delante como detrás luego te daré las cifras para que veas exactamente de qué estoy hablando pero todo eso lo que hace es que evidentemente afecte al consumo y bueno hombre si vas a estar en tramos de carreteras secundarias a unos ritmos muy tranquilos pues seguramente te acerques a la cifra oficial pero normalmente cuando empiezas a notar cómo funciona este motor vas a estar siempre por encima te lo aseguro ojo que tampoco creo que un celeste amg tenga que sorprenderte por el dato del consumo más bien debería hacerlo por sus prestaciones y ahí este va muy bien servido porque hace un 0 a 100 en 4,5 segundos y logra 250 kilómetros por hora de velocidad punta limitada electrónicamente y para sacarle la quinta esencia eso sí hay que activar el modo sport o sport plus aquí en el volante lo puedes hacer directamente en esta rueda y ya dispones de un cls más tenso y reactivo a tus órdenes bueno voy a hacer una prueba de 0 a 100 para que veáis un poco las sensaciones que se puedan vivir aquí dentro hay que decir que no he logrado nunca los 4,5 segundos en este 0 a 100 4,7 que bueno no está mal pero esas dos decimillas me las he dejado en alguna parte pie izquierdo al freno vamos a hacer a fondo y soltamos la verdad es que son sensaciones intensas hay que decir obviamente ya veis cuando el cambio actúa los golpetazos que pega la verdad es que hay que decir que es una aceleración impetuosa pero tranquila es como que va sucediendo va sucediendo pero va ganando velocidad pero bueno aquí dentro todo es algo como normal y es que este coche va muy bien insolorizado va muy bien aislado y al final eso pues redunda en ese entre comillas confort que hace que vayas a velocidades de vértigo y apenas te enteres no pero no está claro que acelera que acelera mucho que el que una berlina de casi dos toneladas esté por debajo de los seis segundos en el uno de los cinco segundos en el 0 a 100 son palabras mayores y hay que quitarse el sombrero porque este cls tiene una cara deportiva muy muy notable te hablo de las suspensiones no es para nada un coche incómodo pero es una mg y como tal la suspensión va a ir firme y vas a notar los baches de la carretera las juntas de dilatación y cualquier cosa que te encuentres en el asfalto y eso no quita para que embutido en sus fantásticos asientos de esta versión los kilómetros te pasen volando y ni te enteres pero tienes que tener en cuenta que va duro y que vas a sentir cada bache hay que hablar del cambio es rapidísimo es la conocida caja speed shift de 9 velocidades la verdad cuando vas en el modo sport plus que es el más deportivo obviamente te das cuenta de lo bien que trabaja porque sube y baja bastante rápido si eres muy quisquilloso a lo mejor le puedes exigir no sé una decimilla o unas cuantas centésimas más velocidad pero en realidad no vas a tener ninguna queja bastante obediente y puedes bajar fácilmente la verdad es que es una maravilla igual que bajas va subiendo el tacto es muy bueno el de las llevas y no vas a tener ninguna tacha la verdad como decimos obviamente se le puede exigir un pelín más de velocidad pero es que estamos hablando de un cls o sea que le vas a exigir más a un cls si tienes una velocidad de cambio muy buena muy bueno y lo bueno es que si cambias al modo confort pues las transiciones van a ser igualmente suaves así que de verdad este cambio chapó funciona muy bien bueno creo que está quedando claro que este coche a pesar de su talla a pesar de sus kilos pues me lo está poniendo bastante fácil en una carretera de montaña y es que es cierto que tiene un chasis que es un prodigio de la tecnología pero ojo tampoco hay que equivocarse porque esto no es un clase AMG no es un coche tan ratonero evidentemente aparecen las inercias y eso pues va a hacer que tengas que tener mucho cuidado con la velocidad a la que llegas a las curvas pero fijaos que bien se escribe el morro y lo bien que gira pero bueno hay que decir que si somos honestos y somos un poco sinceros este AMG CLS 53 va muy bien en este tipo de carreteras pero lo suyo son especialmente las autopistas de autovías donde puede despegar todos sus atributos un rodar muy firme pero suficientemente cómodo bien aislado con el rumor del escape recordándote que tiene siempre más de 430 caballos a tu disposición y es ahí donde este CLS da lo mejor de sí pero bueno como decía al principio este CLS tiene varias caras y si relajamos pues todo lo que es el chasis quitamos la caja de cambios para que sea ella la que vaya cambiando quitamos también o conectamos mejor dicho el control de estabilidad y lo dejamos todo en D activamos el modo confort ahora mismo ya está todo preparado para que tus viajes sean mucho más cómodos y que puedas ir disfrutando de la carretera sin que tengas la adrenalina tan alta además este motor te va a seguir sorprendiendo ¿por qué? pues porque gracias a esa cifra de par tan elevada vas a poder echar mano de esa caja de cambios con nuevas relaciones y vas a poder circular en novena marcha a una velocidad de 120 con un motor a un régimen muy bajito a 1750 es más me ha pasado que yendo a 100 también vas a circular en determinadas situaciones o circunstancias favorables en novena marcha y a sólo 1400 vueltas y como digo con esa cifra de par lo mantiene y no tienes que estar jugando con la caja de cambios así es de bueno este V8 no iba a decir V8 no este 6 cilindros en línea de Mercedes pero bueno voy a aprovechar y ya que estoy relajando de un poco yendo a ritmos más confortables voy a detenerme y vamos a analizar un poco mejor cómo es este interior de este CLS AMG 53 vamos allá bueno si hablamos de las plazas traseras lo primero que hay que hacer es por supuesto hablar del acceso a ellas ¿no? como veis no es del todo cómodo primero porque el travesaño va muy muy bajo con lo cual tienes que agachar mucho la cabeza para poder sortearlo son las condiciones de tener una escultura en cuanto a diseño por fuera que tiene sus condicionantes aquí en el interior otro de ellos es justamente esta parte de aquí se entromete mucho también tienes como que con tu cuerpo sin intentar evitarlo y al final como digo el acceso no es del todo cómodo una vez que estás aquí dentro ¿qué nos encontramos? pues una postura bastante buena pero como digo la altura de la cabeza sigue siendo poco pobre la verdad porque mi cabeza va tocando el techo aunque después por ejemplo la distancia que tengo con el respaldo delantero en las plazas delanteras no es malo tengo todavía aquí bastante hueco mis piernas no van a golpear la parte delantera obviamente eso es producto de tener una batalla tan tan larga que casi roza los 3 metros luego hay que hablar de esta plaza central bastante más estrecha más incómoda el asiento esta plaza no está tan bien contorneada como esos asientos exteriores que pues la verdad son bastante buenos incluso para las piernas con este mullido de aquí también para la espalda son perfectas pero obviamente carecemos de todo eso en esta plaza central que además se topa con un túnel de transmisión muy voluminoso y eso al final te obliga a tener que abrir las piernas y aunque sí que puedes meter los pies por debajo de los asientos delanteros pues es una posición muy incómoda algo que sí que me gusta es por ejemplo la doble salida de aire que puedes también regular en cuanto a temperatura es un climatizador trizona y aquí puedes regular la temperatura según te apetezca en estas plazas traseras y después la factura de realización está también a la altura de las plazas delanteras con buenos materiales aquí arriba por ejemplo tenemos asientos calefactados en tres niveles también y como os digo la calidad aquí es bastante alta visto esto vamos a ver que nos encontramos en las plazas delanteras por cierto me queda hablarte del maletero son 460 litros tiene una boca de carga bastante amplia lo malo son los brazos de apertura y cierre que son bastante voluminosos y se entrometen demasiado en la caja de carga si quieres aumentar el volumen de carga simplemente tienes que abatir los respaldos traseros una operación que se hace desde el propio maletero con estas sencillas palancas de este espectacular interior yo creo que habría que destacar tres elementos el primero de ellos es la enorme doble pantalla que parece una sola pero son en realidad dos displays enormes uno para la instrumentación y otro para el sistema multimedia luego el volante muy ergonómico con muchísimos botones ruedas específicas AMG para configurar el chasis y todo el tren de rodaje y después estos espectaculares asientos fijaos que soportes laterales para que directamente no te muevas en los apoyos fuertes profundizando un poco más en lo que es la instrumentación vas a ver que hay muchísima información y muy personalizable puedes trabajar con varias pantallas varios diseños y en cada una de ellas puedes recibir la información que quieras te voy a mostrar un ejemplo para que lo veas para empezar vamos a seleccionar pues distintos paneles o distintas pantallas o estilos de visualización entramos en este menú y tenemos todos estos desde el clásico el super deportivo donde los relojes ya cambian tienen otra serigrafía y otros colores el super deportivo que fijaos que apariencia tiene como si fuera una nave espacial con las revoluciones a la derecha y la velocidad a la izquierda y después el discreto que tiene una visualización pues con menos información más minimalista pero es que después podemos visualizar desde varias informaciones acerca de cómo llevas el chasis la caja de cambios la amortiguación o también la potencia que estás utilizando los newtons de par la temperatura de los distintos líquidos o directamente el cuenta revoluciones en el centro esto es lo que es la visualización por así decirlo más deportiva vamos a personalizar uno de los estilos en este caso por ejemplo vamos a ir al estilo clásico y lo vamos a personalizar fijaos que incluso los diales de la izquierda y derecha lo puedo personalizar con información del viaje con la radio con la velocidad todo esto lo puedo manejar desde aquí que es algo alucinante pero si quiero también puedo cambiar la información que recibo en la pantalla o en la zona central ¿veis? y también en el dial derecho puedo cambiar la información que recibo como veis cada uno de los estilos es súper personalizable puedes recibir información de todo tipo es algo que es alucinante obviamente todo esto siempre recomiendo hacerlo en parado nunca en movimiento y la pantalla de la derecha se puede manejar de tres formas diferentes desde el mismo volante también con este pequeño trackpad de aquí lo mismo que la pantalla izquierda en el lado izquierdo pues la pantalla derecha en el lado derecho súper simple o si no con el trackpad de aquí este trackpad podemos manejar perfectamente la pantalla que es táctil y tiene una respuesta como veis súper rápida y súper fluida aquí puedes manejar el teléfono la navegación la radio los distintos medios multimedia desde aquí puedes también seleccionar pues un poco el ambiente interior en cuanto a luces también en cuanto a los asientos que tienen masaje en este caso y después tienes dos menús que son como el alma de este AMG evidentemente podemos grabar un circuito y tener una telemetría sobre ese circuito de lo que vas haciendo donde vas frenando la velocidad que vas cogiendo etcétera y después esto que son la información propia del coche en cuanto a motor en cuanto a consumo en cuanto a la dinámica del coche con las suspensiones etcétera ya os he hablado de las pantallas ahora me gustaría hacerlo del volante ese es el segundo elemento que quería destacar dentro de este interior del CLS AMG fijaos que espectáculo de volante tamaño perfecto súper ergonómico el ancho del aro también es muy bueno tenemos levas detrás del volante que se puede manejar desde aquí abajo también desde arriba es un espectáculo estos cuatro radios de aquí aquí donde tienes todos los track packs que son táctiles para la pantalla izquierda derecha aquí tenemos lo que es el control de velocidad adaptativo y aquí para coger el teléfono sube el volumen etcétera y después algo súper interesante específico de esta versión AMG estos dos satélites mandos giratorios redondos desde el derecho vas a poder seleccionar los modos de conducción desde el izquierdo vas a poder actuar sobre las mariposas del sistema de escape para que el motor suene todavía más grave más profundo que suene realmente a lo que uno quiere y busca en un coche así o directamente desactivar el sistema de start stop y por último me queda hablarte de los asientos también son simplemente espectaculares fijaos solo en lo que es el apoyo lateral aquí la espalda se te queda perfectamente sujeta en los apoyos y no te mueves son asientos que van calefactados refrigerados ajustes eléctricos en numerosos ángulos y en numerosos ejes y después también puedes configurar muchos parámetros con la pantalla uno de los aspectos que yo sí que quiero destacar de esos asientos que son espectaculares es lo que llama Mercedes asiento dinámico que lo que hace es activar los soportes laterales para que en las curvas todavía tu espalda se sujete más puedes hacerlo en dos niveles uno y dos y de verdad esto es una auténtica chulada y en cuanto a calidad pues obviamente no es noticia que Mercedes nos depare un interior con una factura muy elevada tanto por materiales de tacto blando como por diseño fijaos en estas salidas estas toberas de aire con este diseño de turbina como la disposición de los mandos muy muy ergonómica al final Mercedes siempre hace esto muy muy bien y ya por último me queda hablarte de un par de detalles exteriores salgo y os lo cuento y entre esos detalles quiero hablaros de las llantas son llantas especiales opcionales cuestan 2.400 euros medida de 20 pulgadas y neumáticos diferentes porque delante son unos 2.45 35 aquí detrás unos 2.75 40 y fijaos en esta espectacular zaga que yo creo que a una o reúne pues un poco lo que es este coche que es pura elegancia de líneas pero también mucho músculo mucha deportividad cuatro salidas espectaculares difusor y la guinda este alerón que me parece espectacular este Mercedes AMG CLS 53 4 Matic cuesta algo más de 110.000 euros es un precio elevado de eso no cabe ninguna duda pero quizá algo justificado por lo que es en sí este coche y porque va hasta arriba en cuanto a equipamiento aunque siempre hay un pequeño margen que te puedes gastar o mejorar en 15 o 20.000 euros más es un rival directo de los Audi A7 por ejemplo aunque un S7 es diésel con lo cual no es directamente comparable y un RS se va hasta los 600 caballos con lo cual tampoco me queda más o menos un 55 TSI que tiene 340 caballos que no llega a los 435 pero que es quizá lo más comparable a este CLS aunque de todas formas la duda es obvia y llega desde la propia casa porque ¿qué pasa con un Mercedes AMG GT de 4 puertas? porque el concepto es muy parecido pero quizá sí que hay una pequeña diferencia y es que este CLS es un coche un poquito más aburguesado es deportivo pero no lo es tanto como ese AMG GT de 4 puertas que sí que sí es un coche casi casi de circuito mucho más deportivo con un ADN más dinámico que este CLS y hasta aquí la prueba de hoy si te ha gustado el vídeo déjanos como siempre tu like lo necesitamos abajo tus comentarios porque siempre lo leemos suscríbete y activa la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo hasta el siguiente cuídate mucho adiós Chau!